Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Léemelo, un programa donde queremos contagiar a la audiencia nuestra pasión por la lectura y donde tenemos además invitados muy especiales que nos comparten un poco de esos libros que han marcado su vida y con quienes leeremos algunos fragmentos. Hoy está con nosotros Tenoch Huerta, colega, actor, maravilloso, activista también y bueno muchas cosas más pero qué maravilla tenerte aquí en el estudio con nosotros. No, por la neta muchas gracias por la invitación y para mí es una oportunidad bien bonita de venir a hablar de libros que me parece una cosa maravillosa, de hecho hasta me están sudando las manos hoy día y nada, quiero emocionar, además verte a ti siempre es una gaza, en pantalla y fuera de pantalla. Igualmente, pues bueno empecemos, me encanta que podamos conocer este otro lado de Tenoch como lector y pues te preguntaría cómo fue tu primer acercamiento a la lectura. Pues fue bien raro, de morro siempre fui bien teto y me encantaba saber, conocer, me produce mucho placer, o sea físico, placer físico cuando aprendo algo nuevo y entonces este pues de morrito yo era bien preguntón y mi mamá me decía, pues ponte a leer un diccionario o lo que sea, para que aprendas cosas y a los ocho, siete u ocho años empecé a leer el Nuevo Tesoro de la Juventud, esa enciclopedia que prácticamente casi todo mundo por lo menos en la Ciudad de México tiene por ahí arrumbada y que sí que hace de buenos calzadores para las mesas. Pero bueno, yo me lo aventé, empecé a los ocho años, siete años a leerlo y terminé como a los trece, ya la había leído completa. En cada vez que iba al baño, es el espacio perfecto para leer. El templo. El templo sagrado, era el baño y ahí me aventé toda la enciclopedia, yo creo que así empecé y vas leyendo lo que te acomoda, lo que encuentras, lo que te vibra, lo que sientes, que resuena contigo y que no, pero creo que lo bonito es poderle entrar a todo y después vas creando un criterio, justo fuera del aire que hablábamos, de la educación sexual de mi generación, tengo 41, en la secundaria era lectura obligada a juventud en éxtasis, que es una porquería, es un libro de la ultraderecha marrancia de México y que es totalmente punitivista, es un acercamiento a la sexualidad desde la culpa, judio-cristiana, entonces la verdad también hay lecturas que no están tan chidas, pero también es bueno tenerlas porque vas contrastando, porque dices, no manches, esta sí es literatura barata, contra libros que tienen mejor calidad, que no quiero decir que por ser literatura barata no te guste, también está chida y está divertida y está entretenida, pues qué bueno, la ves y la consumes y qué bueno, pero creo que lo interesante es poder tener una visión mucho más amplia a partir de diferentes lecturas. ¿Y hay algún otro libro que te haya marcado para bien cuando eras niño o adolescente que recuerdes? Híjole, pues creo que uno de los libros que más me marcó, no estaba tan morrillo, ya tendría yo unos 17, 18 años, fue cuando descubrí precisamente el Llano en Llamas y Pedro Páramo, Pedro Páramo me tomó un poco más de tiempo entenderlo, lo he leído un montón de veces, yo soy tanto películas como obras de teatro, como libros, los leo una vez, los veo una vez y luego ya no los vuelvo a agarrar, pero el Llano en Llamas es ese libro que, bueno, los cuentos del Llano en Llamas, que recurrentemente voy a ellos y ahora, por ejemplo, los cuentos que le leo a mi hija antes de dormir son los del Llano en Llamas. ¡Ay, qué bonito! Y descubrí algo muy interesante, por ejemplo, de No se han dado a esa tierra, es uno de los libros que están ahí, si mal no recuerdo es el título, se lo empiezo a leer a mi hija en voz alta y conforme va pasando la lectura, que son unas personas que van caminando en un llano desierto y te cuentan cómo se cansan y cómo el sol los va agotando y la sed y el polvo y todo, entonces yo lo empecé a leer a mi hija en voz alta el cuento y conforme iba avanzando el cuento, yo me iba cansando en la voz y vas entrando en el mood y descubrí que está escrito para ser leído en voz alta ese cuento y si lo lees en voz alta sin agua cerca y estás leyéndolo, terminas la lectura con el mismo sensación y estado de ánimo que los protagonistas del libro y lo descubrí hace tres semanas que le estaba leyendo el cuento a mi hija, fue así de, pinche Rulfo era un genio el cabrón, estaba muy cabrón y digo, solo escribió dos cosas, una compilación de cuentos y una novela y el wey se... Sí, y es de los... La gloria, ¿no? Claro, y pues aquí en el programa también es de los grandes consentidos, tú también, traes a Rulfo y compartes uno de los cuentos del Llano en Llamas, entonces te propongo que lo leamos y seguimos platicando sobre él. Sobre él. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio, la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba a abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaban por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a este pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas hemos dejado del monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó ahí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescueso, le zarandeaban la cabeza como si fuera una zonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía. Ahí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él. Pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. El otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Ahí encontraré a quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita. Apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me recomendría si yo lo hubiera dejado tirado ahí, donde lo encontré. Y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como lo estoy haciendo. Es ella la que me da ánimos, ¿no usted? Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. ¿Me ayuda? Yo soy de las puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de las noches le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volví a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se siente usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal de que se vaya lejos. Donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Me he maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me toca le he maldecido. He dicho que se le pudren los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, allí está mi compadre tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ves algo y si oyes algo. ¿Tú qué puedes hacerlo desde allá arriba? Porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos deberías oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque lo hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez. Y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas. Y comenzó a soltar los pies. Balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Qué horas, Ignacio? Lo hace llorar a usted al recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello. Y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Y tú no lo sabías, Ignacio. Dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Guau. Ahí está, cosa. Ya está, ya estuvo. Qué viaje, ¿no? Sí. Qué viaje, Juan Rulfo. Qué maravilla, Juan Rulfo. Es genial, pero tiene esta capacidad para llevarte a los lugares, ¿no? Para generar atmósferas, para construir como tú decías, para generar una sensación corporal, ¿no? Y meterte de un modo muy especial. Cuando haces algo tan, tan íntimo, tan local, tan representativo de lo que eres, que solamente conociéndote pueden conocer ese mundo, a mí me parece un ejercicio hermoso. Sí. Porque invita a quien lo lee a adentrarse al contexto en el que fue escrito, ¿no? Y eso es lo hermoso, eso es lo bonito. Ese es el tipo de lecturas que a mí me gustan. Sí. Estas que sí realmente te están hablando de lo de adentro, ¿no? O sea, porque podría ser una historia muy sencilla de un padre que lleva un hijo, pero es un padre que carga un hijo que está muriendo, que lo ama tanto, lo ama tanto, y la única manera que tiene de demostrarle amor es regañándolo. O sea, en las últimas horas de su vida lo está regañando y le está diciendo cuánto lo ama. Ajá. No manches, así somos, así somos, porque ahora ya somos los papás y las mamás mexicanas, ¿no? O sea, una manera de demostrar amor es corregir. No es la mejor, no es la más correcta, los psicólogos nos lo dirán, pero los terapeutas nos dirán que, bueno, gracias a esa educación tienen chamba, que tampoco se quejen, pero, este, claro, es una manera de amar. Sí. Y este libro habla del amor del padre, habla de las consecuencias de las malas decisiones, hablan de esta persona que nació enojado, ¿no? Y que enojado murió, o sea, me parece bellísimo. Yo la primera vez que lo leí, imaginé cuando habla de las sombras que crecen y dice, ¿no? Yo imaginé, imaginé, o sea, este cuento interpretado en este teatro de sombras, ¿no? Ajá. Como el teatro de sombras que es de oriente, no sé si es chino o es hindú, pero imaginar, ¿no? Sí. Sí, siempre tiene algo un tanto, no sé. Teatral. Sí, teatral y como que conectas de pronto con los sueños y la magia de esos lugares que conocemos y que existen en México, ¿no? No sé. Sí, no por nada, es el padre del realismo mágico. Sí. Aunque quien inventó el realismo mágico fue una mujer, que ahorita se me escapa su nombre. Elena Garro es la autora, es la primera persona que escribe realismo mágico, mucho antes todavía que García Márquez, ¿no? Que es como, el mundo cree que es él, porque, básicamente porque los gringos lo dicen, ¿no? Sí. Y por el Nobel. Pero en México creemos que es Juan Rulfo, que ciertamente es como papá por allá adoptivo, pero en realidad Elena Garro fue la primera autora del realismo mágico, es la jefecita, ¿no? La venerable del realismo mágico y le debemos este género que a mí personalmente me parece uno de los más hermosos, porque como dices, no es como si estuviera soñando, ¿no? Y por ahí diría un clásico citable, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pues muchas gracias por compartir este cuento con nosotros y ahora tenemos que ir a un primer corte. Antes del corte tenemos una cápsula del Fondo de Cultura Económica que tiene preparado algo para nosotros, y después aquí nos vemos para seguir hablando de estos libros maravillosos que han marcado a Tenoch y a muchos otros mexicanos. Hoy sabemos y ha quedado plenamente demostrado con calidad que la novela gráfica, el cómic, está llamado a convertirse verdaderamente en un hito importante para la historia librera universal. Popular cómic se encuentra conformada por grandes títulos, entre los que tenemos que destacar del grandioso maestro Hugo Pratt, el clásico Los escorpiones del desierto, del que tenemos tres tomos. Además está Junius, Malti y Las praderas del cielo de Ricardo Peláez, Goicochea, una historia hermosa. Jodeley del gran maestro Horacio Altuna, que es una historia intensísima acerca de los disturbios que tuvieron lugar en Los Ángeles en 1992, luego de que el tribunal estadounidense absolvió por entero a los agentes blancos que habían golpeado salvajemente al ciudadano negro Rodney King. Y Los años de Allende, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, una crónica hermosa y conmovedorcísima sobre aquellos mil esperanzadores días en los que Salvador Allende gobernó Chile antes de que la historia de aquel país irrumpiera la dictadura asesina de Augusto Pinochet. Popular cómic, igualmente al servicio de toda la República de Electores. Bueno, pues estamos de regreso en Léemelo con nuestro invitado especial, Tenoch Huerta. Y pues cuéntame un poco, como actor es difícil desvincularte con la literatura, ¿no? Creo que siempre estamos buscando historias, buscando personajes, nutriéndonos de ello. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo relacionas tu ser lector con tu trabajo como actor? Pues yo creo que, sobre todo para mí la lectura es un ejercicio de imaginación, ¿no? Es el ejercicio de estar moviendo al changuito, ¿no? Que tengo ahí adentro, de subirla a Gualtinaco y para eso me sirve la lectura. Para mí los personajes los construyo desde lo que veo en la calle, ¿no? O sea, me gusta andar en la calle y conocer gente y desde ahí construyo lo que voy a llevar a la ficción. Pero para construir la ficción sí me gusta leer libros, ¿no? Sí me gusta imaginar cosas. Entonces, creo que los libros ayudan precisamente para eso. La ficción en general, ¿no? Porque leer no solo se lee en libros, se lee la vida. Claro. Se leen las palabras, se leen las imágenes. O sea, la lectura, yo que estudié al final, digo, yo estudié comunicación y periodismo, ¿no? Y el enfoque de la carrera en Eparagón, por cierto, en la UNAM, una hora fe de Aragón, es el de hacer teórico de los medios, ¿no? No es para salir en la tele, sino para analizar y te enseñan que todo se puede leer. Todo tiene una lectura. ¿Y qué es la lectura? Pues la interpretación de la vida, ¿no? Entonces, lees libros y estás interpretando las palabras. Lees una imagen y estás interpretando lo que ves ahí. Lees una película. O sea, todo se va leyendo. Y yo creo que eso es lo maravilloso del ser humano. Y por eso la banda se tiene que arrojar, no solo a los libros, sino a todo el conocimiento, ¿no? Y entre toda esa multiplicidad de espacios y de condiciones y de elementos para leer, existen los libros, también abracen los libros, léanlos y gócenlos, porque la verdad es que es una sensación bien bonita. O sea, si sientes que la cabeza algo se mueve, o sea, sí lo sientes, si sientes que el pinche changuito se baja de la rama y algo pasa. Y es emocionante. Y es bien bonito. Sí. Pues bueno, vamos a entrar en esta siguiente lectura que nos propones, que justo hablando un poco del trabajo como actor y de todo esto, esta novela que es El manantial de Ayn Rand fue llevada al cine y la protagonizó Gary Cooper. Sí. ¿Hay algún, algún, yéndonos tantito por las ramas, un poquito más, algún personaje que hayas leído que digas, yo quiero llevar esto al cine, yo quisiera interpretar este personaje o todavía no? No, bueno, Pedro Páramo, ese es mi personaje favorito en la historia, en la vida. O sea, Pedro Páramo es la síntesis de todo, o sea, ¿tú quieres entender cómo funciona el macho mexicano? Es Pedro Páramo, o sea, así funciona el macho mexicano, ¿no? Y es lo, y es irónico, pero es lo que más identidad nos da, ¿no? Entonces, sí, no, no, no estoy diciendo que sea correcto, ¿no? Digo, bastante toxiquito mi compadre, pero, pero así sucede, al final del día quieres entender, o sea, realmente quieres entender a cabalidad la psique mexicana y como culturalmente, yo creo que, yo creo que Pedro Páramo es el ideal, o sea. Y es maravilloso, y tiene todas las capas, como decíamos, no es una sola cosa. Y entiendes al personaje y nunca, nunca, a pesar de que es un tipo terrible, nunca terminas juzgándolo como un tipo terrible, lo terminas entendiendo, no quiere decir que esté mal o bien, simplemente entiendes, porque a mí me choca cuando la gente dice, ay, no puedes hacer un personaje de un villano que sea tan bueno, por, si es humano, y es en lo humano donde nos reconocemos. Los griegos hacen tipos viciosos, ¿no? O corrompidos por los vicios y las pasiones. Y trabajamos al final con eso, con la humanidad, ¿no? Porque eso es lo que nos hace humanos, todos los dioses griegos son vicios. Claro. Vueltos carne, ¿no? Bueno, una metáfora, pues. Al final del día también es en la literatura, me encanta a mí, y bueno. Pues justo, ahora con esta mujer que nos traes aquí, que es Ayn Rand, que es esta escritora, filósofa rusa, muy polémica ella. Nacionalizada a Gavacha. Nacionalizada, sí. Y que, pues, resultó muy polémica porque un poco su filosofía y sus novelas plantean y fueron una inspiración para el movimiento neoliberal, ¿no? Sí, de hecho, ella es el libro de cabecera de la ultraderecha norteamericana. Y en uno de sus libros, en una de sus novelas, dice algo bien interesante uno de sus personajes. Dice, él quiere volverse élite. Y dice, ¿quieres volverte élite? ¿Quieres conocer a la élite? Lee lo mismo que la élite lee. Y ahora, esto es lo que la élite de la ultraderecha lee, vale la pena leerlo. Además, es súper interesante. Muchas de sus tesis son importantes y son muy interesantes porque han definido el mundo en el que vivimos. Entonces, ahora, si vas a leer la literatura que la élite lee, pues no leas Juventud en Éxtasis. O sea, no leas los libros de Juan Pablo II, por amor de Dios. Léetelos de adeveras, ¿no? Léete a las autoras, a los autores chingones que realmente tienen cosas que decir. Y cuando los lees, dices, bueno, pues, a lo mejor coincido, a lo mejor no. No quiere decir que abraces la ideología de la derecha, que yo la detesto. Yo creo en el colectivismo más que en el individualismo. Pero, de todos modos, es interesante leerlo, es interesante saberlo, es interesante asomarse ahí. Habrá cosas que te resuenen y que digas, órale, no lo había pensado. Claro, esto tiene sentido. Digo, yo me vacuné, yo soy ateo porque empecé a leer la Biblia desde morrillo, ¿no? Entonces, eso me sirvió. Tal vez por leer a Inran me vacuné contra la derecha. Pues, venga, vamos a leer el inicio del manantial y lo seguimos platicando. Vamos. Howard Rock rió. Estaba desnudo al borde de un acantilado. El lago se extendía a lo lejos bajo él. Una explosión de granito congelada irrumpía en su ascenso al cielo sobre las aguas inmóviles. El agua parecía inmutable y la piedra fluir. La piedra tenía la quietud de ese instante en la lucha en que dos fuerzas de empuje se encuentran y las corrientes se detienen en una pausa más dinámica que el movimiento. La piedra relucía bañada por los rayos del sol. Abajo, el lago era solo un fino anillo de acero que cortaba las rocas por la mitad. Las rocas resistían, intactas en la profundidad. Empezaban y terminaban en el cielo, de manera que el mundo parecía suspendido en el espacio, como una isla flotante sobre la nada, anclada a los pies del hombre que estaba en el acantilado. Su cuerpo se echó hacia atrás, recortado en el cielo. Era un cuerpo de líneas y ángulos largos y rectos, cuyas curvas se descomponían en planos. Estaba de pie, rígido, y las manos le colgaban a los lados con las palmas hacia afuera. Sentía los homóplatos muy juntos, la curva del cuello y el peso de la sangre en las manos. Sentía el viento a su espalda, en el hueco de la columna. El viento levantaba sus cabellos hacia el cielo. Su cabello no era ni rubio ni rojizo, su color exacto era el de la piel de las naranjas maduras. Servió por una cosa que le había pasado aquella mañana y por las cosas a las que ahora se tenía que enfrentar. Sabía que los días siguientes iban a ser difíciles. Tenía que enfrentarse a algunas preguntas y preparar un plan de acción. Sabía que debía pensar en ello. También sabía que no iba a pensar, porque él ya lo tenía todo claro. Porque el plan se había fijado mucho tiempo atrás y porque quería reír. Intentó pensar en ello, pero se le olvidó. Estaba mirando el granito. No se rió cuando su mirada se detuvo, consciente de la tierra que lo rodeaba. Su rostro era como una ley de la naturaleza, algo que no se podía cuestionar o alterar ni se le podía suplicar. Los pómulos se le marcaban sobre las mejillas flacas y huecas. Tenía los ojos grises y una mirada fría y firme. Su boca, despectiva y cerrada con fuerza, era la boca de un verdugo o de un santo. Miró el granito. Pensó en cortarlo y convertirlo en paredes. Miró un árbol. Pensó en talarlo y convertirlo en vigas de madera. Miró una veta de óxido en la piedra. Y pensó en los minerales de hierro bajo la tierra. Pensó en fundirlos en vigas que se alzarán al cielo. Estas rocas, pensó, están aquí para mí. Están esperando el taladro, la dinamita y mi voz. Están esperando que las separen, que las rompan, que las muelan, renacer. Están esperando la forma que les van a dar mis manos. Entonces sacudió la cabeza, porque se acordó de lo que había pasado esa mañana y de que había muchas cosas por hacer. Se acercó al borde, levantó los brazos y se zambulló en el cielo a sus pies. Cruzó en línea recta el lago hasta la orilla de enfrente. Llegó a las rocas donde había dejado su ropa. Miró con pesadumbre a su alrededor. Durante tres años, desde que vivía en Stanton, había ido ahí, simplemente para relajarse, nadar, descansar, pensar, estar solo y vivo, siempre que había podido liberarse una hora, lo cual no había sido muy a menudo. En su nueva libertad, lo primero que quiso hacer fue ir ahí, porque sabía que iría por última vez. Aquella mañana había sido expulsado de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Stanton. Recogió su ropa y se vistió. Unos viejos pantalones vaqueros, unas sandalias y una camisa de manga corta a la que le faltaban casi todos los botones. Bajó por un sendero estrecho entre peñascos, hasta un camino que cruzaba una verde ladera hasta llegar a la carretera. Andaba rápido, con una relajada familiaridad entre sus movimientos. Bajó por la larga carretera bajo el sol. Al frente y a lo lejos se extendía la costa de Massachusetts y el pequeño pueblo que solo servía de marco para la joya de su existencia. El gran instituto que se alzaba sobre una colina al fondo. El término municipal de Stanton empezaba con un basurero, un montículo gris de desechos que se levantaba sobre la hierba, humeaba ligeramente, las latas brillaban al sol, la carretera pasaba por las primeras casas y llegaba a una iglesia. La iglesia era un monumento gótico, construida con tablones de ripia y pintada de azul colombino. Tenía unos robustos contrafuentes de madera que no sostenían nada. Tenía vidrieras de colores con tracerías que imitaban la piedra. La iglesia daba paso a largas calles ribeteadas con densas y vistosas áreas de césped. Detrás del césped serguían pilas de madera que había sido torturada para que adoptara toda clase de formas, retorcida en formas de gabletes, torrecillas y claraboyas, combada en forma de porches y aplastada bajo los tejados inclinados. En las ventanas flotaban cortinas blancas. Había un cubo de basura desbordado junto a una puerta lateral y un viejo perro pequinés sobre un cojín en la entrada, soltando babas. Una hilera de pañales tendidos se agitaban con el viento entre las columnas de un porche. La gente se giraba cuando Howard Rock pasaba. Algunas se quedaban mirándolo con súbito resentimiento. No sabían por qué. Era un instinto que su presencia provocaba a la mayoría de la gente. Howard Rock no veía a nadie. Para él las calles estaban vacías. Podría haberse paseado desnudo por ahí sin problemas. El individualizo. Sí, sí, pero es muy atractiva la pluma con la que describe este lugar en el que está, con la que entiendes un poco qué ve el personaje, quién es el personaje. Sí, sí, porque por ejemplo cuando ella dice que el cielo está a sus pies, o sea, el reflejo del lago, el cielo está a sus pies. A mí algo que me parece maravilloso es, coloca al hombre, al ser humano, a la humanidad, como el centro del universo, que ciertamente lo es para nosotros. O sea, el hombre es la medida de todas las cosas al final del día. Somos una cultura antropocentrista y pone al ser humano en el centro de todo. Creo que lo lleva al extremo, porque ella no pone solamente al ser humano, pone al individuo sobre el centro de todo. Y yo creo que es la humanidad como concepto lo que está en el centro y no el individuo. A mí me parece una autora bien, bien interesante la manera de escribir. Muchos de sus ideas, evidentemente no las comparto, pero hay otras que sí. O sea, hay cosas que digo, órale, pues sí, tiene razón, tiene sentido. Aquí este héroe, por ejemplo, es el héroe que contra viento y marea, contra incluso sus pares prevalece y sobresale. Y lo hace a partir de su trabajo y de su pura voluntad. Y eso me parece muy valioso en cualquier sistema de pensamiento. El prevalecer a pesar de las circunstancias y el hecho de que la voluntad sea el motor que te mueve, eso me parece sumamente valioso y bello. Yo creo que así he vivido mi vida. O sea, evidentemente los límites siempre va a ser el otro, ¿no? Claro. Siempre tu límite va a ser el otro, ¿no? Pero al final del día, esta manera de llevar al héroe, de ir más adelante, me parece maravilloso. Me hace pensar los viejos abuelos, ¿no? Las culturas mesoamericanas decían que el colibrí es el ave más poderosa de todas. La más poderosa, más poderosa que la imponente águila y más poderosa que el gigantesco cóndor. Porque su voluntad es mayor que la de ellas. Su voluntad es tan fuerte, tan poderosa, que el colibrí puede hacer algo que ni el águila ni el cóndor pueden hacer, que es mantenerse estático en el aire. Y no solamente puede mantenerse estático, puede girar 360 grados, subir, bajar a voluntad, sin necesidad de que el aire lo mueva, sin necesidad de corrientes de viento, solo con su pura voluntad, y hace algo que ninguna otra ave puede hacer. Puede volar para atrás. Por eso dicen que el colibrí es el corazón del hombre. Todos nosotros tenemos un colibrí en el pecho, ¿no? Es nuestro corazón. Por eso Wichilopostli, el dios de la batalla, el dios guerrero por excelencia, tiene el pie izquierdo, su pierna izquierda es de pata de colibrí, porque es donde está el corazón, ¿no? Entonces, a mí tiene sentido la voluntad de este personaje y cómo su voluntad incluso somete a las piedras. Y la voluntad del hombre, que la diferencia es que no sometían aquí a las piedras, sino utilizaban la piedra para construir algo mucho más bello. Pero al final del día estamos hablando de lo mismo, es la voluntad del ser humano, y su fuerza, y su arrojo, y toda su inteligencia puesta al servicio del buen vivir, ¿no? Eso me parece a mí espectacular, y sí, a pesar de que estamos hablando de la derecha de adeveras, ¿no? De la rabiosa, pero no de la pendeja, ¿no? O sea, no es la derecha tonta. Claro. La derecha informada no me deja de parecer valioso, y creo que también, como Ayn Rand lo mismo lo dice en sus libros, ¿quieres entender a las élites? Lé lo que las élites lean. Entonces... Pues mira, ya nos picaste. Sí. Ya saben. Vale la pena leerla. Tengo ganas de leerla. No le crean. No le crean todo lo que dicen. No le crean todo lo que dicen. Pues muy bien, tenemos que ir a un segundo corte, pero volvemos muy pronto. Ya regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso en Léemelo, y pues vamos ya a entrar al tercer libro que nos traes para compartir aquí, que es de Lovecraft. Cuéntame un poco, ¿cómo descubriste a este autor? ¿Qué te gusta de su escritura y de los géneros que él utiliza, no? Pues estaba, iba caminando en La Horrera y en, por donde yo me crié, en Ecatepec, Ecatepec y Coacalco, y este, y había colección de libros ahí, que eran copilaciones de varios escritos, cuentos o novelas, o incluso ensayos de diferentes autores, y vi a Lovecraft y me llamó mucho la atención, porque estaba la ilustración de Cthulhu o Cthulhu, o cualquier nombre que le quieras dar, no importa, porque se supone que no puede ser pronunciado por idioma humano en la mitología de Lovecraft. Y entonces compré el libro y empecé a dar, o sea, es de terror, es uno de los mejores escritores de terror de la historia, y una de las primisas con la que él describe su trabajo y con lo que él trabaja, dice que el terror se construye no a partir de monstruos, no a partir de tripas, no a partir de esas cosas, que además son las obvias y las fáciles, sino el terror es, se construye cuando las cosas no suceden como se supone que deben de suceder. Cuando las cosas no son como se supone que deben de ser, empiezan a dar miedo, no? Me acuerdo que de morro, ahí en mi calle salíamos a jugar y nos contábamos historias de terror, y había unos chavos que eran buenísimos para eso, y uno de ellos decía la historia de un trailero que se encuentra en la carretera, un bebé envuelto en cobijas y lo toma, y la, 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 y bueno, la historia es muy interesante, pero la voy a resumir, y dice que de repente este bebé que es de meses, le dice, mira papá mis dientes, y entonces cuando él, nuestro compa nos dice lo de, mira papá mis dientes, te espantas porque es como un bebé de meses está articulando eso, o sea es bueno que el bebé era el hijo del diablo, y por ahí va la historia, pero justo es eso, o sea, que te da miedo, no nos dio miedo que fuera el hijo del diablo, casi que era, casi que era lógico, en el contexto de la historia, sino que un bebé hablara, no? Entonces, porque si no son las cosas, entonces, o puede caer en el absurdo, si es muy absurdo nos da risa, pero si no es absurdo y está sostenido por la viejética de la historia, te cagas, y eso Lovecraft es maestro en eso, y él, todas estas historias que crea, comparten espacios, es como si fueran retazos de historias que suceden en un mismo universo, y eso es maravilloso, porque aparentemente podrían ser cuentos que no están conectados, no? Pero cuando tú vas en la lectura y empiezas a leer todos sus cuentos, te das cuenta que hay conexiones, y hacen referencia a otro cuento, y de este otro cuento, lo cual me parece bellísimo, y las montañas de la locura es una expedición que va al polo, y que descubren que las montañas están vivas, que son entes vivos, y son antiguos, y justamente mucho de la mitología de Lovecraft habla de otras eras, y como seres y elementos de otras eras y de otras dimensiones incluso, se van mezclando, y son como amalgamas, no? Entonces vivimos en un universo que no terminamos de entender, en un mundo que no terminamos de entender, como hay bosques que son más antiguos, o son los bosques más antiguos, no? Cuando otras criaturas reinaban, bla, 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 y las montañas de la locura es esto, no? Son estas montañas súper antiguas, son tan antiguas como la tierra misma, no? Entonces tienen su propia identidad, y su propia, son entes que se mueven, no? En fin, les cuento el contexto, porque creo que más allá de esta novela, que además yo cuando lo terminé de leer, me espanté, o sea, realmente empecé a, se me aceleró el corazón, y me empezaron a sudar las manos, porque yo venía de leer todos los cuentos, o un montón de cuentos, y de repente cuando leo esto, se me acelera el corazón, y creo que eso, creo que vale la pena muchísimo que se avienten un clavado a Lovecraft, de hecho, todos los darks que vean en la calle, son muy fans de Lovecraft, y de, y de, y de, o por supuesto, Alan Poe, pero, pero sí, creo que es uno de los autores que, que valía, valdría muchísimo la pena que la banda se avente un clavado, son, es bien fácil de leer, además, una, una lectura muy, muy, muy fluida, pero no por eso simplista, Claro. O sea, sencilla, pero no simplista, entonces, la neta, yo sí lo recomiendo un montón. Ay, qué maravilla. Pues vamos a leer el fragmento que elegiste, que es el final de esta novela, y, y así ya los dejamos con el anzuelo a todos. El avión estaba en buen estado, así que nos pusimos torpemente la gruesa ropa de vuelo. Danforth arrancó el motor sin dificultad y despegamos suavemente sobre la ciudad de Pesadilla, y empezamos a ascender contra el viento para atravesar el paso. Más arriba debía de haber numerosas turbulencias, pues las nubes de hielo en polvo del Zenit estaban adoptando toda clase de formas fantásticas, pero a 7,200 metros, la altura que necesitábamos para atravesar el paso, la navegación era relativamente fácil. Al aproximarnos a los picos, volvió a hacerse audible el extraño silbido y vi que a Danforth le temblaban las manos. Pese a que no soy más que un simple aficionado, juzgué que podría pilotear el avión mejor que Danforth mientras atravesábamos el peligroso paso entre los pináculos y cuando le indiqué por señas que cambiáramos los asientos, no protestó. Me esforcé por conservar la calma y hacer uso de toda mi habilidad. Fijé la vista en el cielo rojizo que había entre las paredes del paso. Me negué en redondo a prestar atención a los celajes de las cumbres y deseé haberme tapado con cera a los oídos como los marineros de Ulises en la costa de las sirenas para apartar aquel turbador silbido de mi conciencia. Pero Danforth, liberado de la obligación de pilotar el avión y presa de un peligroso estado nervioso, era incapaz de estarse quieto. Noté cómo se volvía y retorcía para contemplar la terrible ciudad cada vez más lejana, las entradas a las cuevas y los cubos adheridos a las cumbres, las desoladas extensiones de nieve en las laderas y el cielo hirviente y grotescamente nublado. Fue entonces, mientras me esforzaba en pilotar a través del paso, cuando sus gritos enloquecidos estuvieron a punto de causar un desastre, me hicieron perder el dominio de mí mismo y toquetear con impotencia los mandos. Un segundo después, triunfó mi resolución y pudimos pasar sanos y salvos. Aunque temo que Danforth nunca vuelva a ser el mismo. ¿Figues? ¡Ay! He dicho ya que se negó a contarme que el último horror le había hecho gritar de ese modo tan demencial. Un horror que tengo el triste convencimiento de que es la causa de su estado actual. Cuando llegamos a la otra vertiente de la cordillera e iniciamos el descenso al campamento, mantuvimos una breve conversación a gritos por encima del silbido del viento y el ruido del motor. Pero sobre todo, hablamos del secreto que nos habíamos comprometido a guardar mientras hacíamos los preparativos para abandonar la ciudad de pesadilla. Acordamos que había cosas que no estaban hechas para que la gente las supiera y las comentase a la ligera y jamás se me habría ocurrido divulgarlas de no ser para disuadir a la expedición de Starker Watermoor y a cualquier otra al precio que sea. Es absolutamente necesario para la paz y seguridad de la humanidad que no perturbemos algunos de los rincones y profundidades insondables más oscuras y muertas del planeta. No vaya a ser que ciertas anormalidades dormidas despierten y vuelvan a cobrar vida y pesadillas supervivientes salgan reptando y chapoteando de sus negras madrigueras para emprender nuevas y mayores conquistas. Lo único que llegó a insinuar Danford es que aquel último error fue un espejismo. Según afirma, no tuvo nada que ver con los cubos y las cuevas de aquellas montañas de la locura horadadas, resonantes y vaporosas que habíamos dejado atrás, sino con un único, fantástico y demoníaco reflejo entre las nubes del ceniz de lo que había detrás de las otras montañas violáceas occidentales que los ancianos siempre habían temido y evitado. Es muy probable que lo que viese fuese solo una alucinación debido a la tensión que habíamos sufrido y al espejismo de la ciudad ultramontana que habíamos experimentado el día anterior, aunque no lo hubiésemos identificado como tal, cerca del campamento de Lake, pero fue tan real que Danford sigue sufriendo por su causa. En raras ocasiones ha susurrado cosas absurdas e inconexas sobre la sisma negra, el borde tallado, los protoshogots, las molestas sin ventanas y con cinco dimensiones, el cilindro sin nombre, el faro antiguo, Yoxo Thoth, la gelatina blanca primordial, el color llegado del espacio, las alas, los ojos en la oscuridad, la escalera a la luna, lo original, lo eterno, lo que no muere y otras ideas no menos extrañas, pero cuando consigue dominarse lo niega y lo atribuye a las curiosas y macabras lecturas de años anteriores. De hecho, se sabe que Danforth es de los pocos que se han atrevido a leer hasta el final el ejemplar roído por los gusanos del Necronomicon que se conserva bajo llave en la biblioteca de la facultad. El cielo, cuando atravesamos la cordillera, estaba ciertamente cubierto de vapores y turbulento y aunque no vi el cenit, pude imaginar que las nubes de hielo en polvo debieron de adoptar formas extrañas. La imaginación sabedora de que esas cambiantes capas de nubes pueden reflejar, refractar y ampliar con detalles escenas lejanas, debió de añadir al resto. Y por supuesto, Danforth no aludió a ninguno de esos horrores concretos hasta que su memoria tuvo tiempo de inspirarse en sus lecturas anteriores. Es imposible que viera tantas cosas en un instante. En aquel momento, sus gritos se limitaron a repetir una palabra enloquecida cuyo origen no podía estar más claro. Tekeli Li. Tekeli Li. ¡Guau! Se antoja leerlo completo. Se antoja leerlo y me estaba acordando que hay toda una historia de Guillermo del Toro, que desde hace no sé cuántos años está tratando de hacer la película de esta novela y creo que ahora ya va avanzando. No sé muy bien cuál es el chisme, pero sería interesante ver una película no sé si inspirada, basada o qué, porque tiene algo muy cinematográfico, todas estas criaturas que plantea o estos lugares, estas formas. Sí, es maravilloso. Además, yo creo que Guillermo del Toro sería el director perfecto. Sí, ¿quién más? Y nosotros los actores perfectos para trabajar. Mira, ahí está. No, pero sí me parece que la manera en la que relata está tremendo y además tiene como la figura principal de su mitología el caos reptante, lo llama así y dice que toda la vida, la vida misma está en contra del caos reptante y entonces es el gran enemigo, el gran enemigo de la vida es el caos, no es la muerte, porque la muerte es parte de la vida y es un equilibrio de la vida, es el caos, es el fin, es el sinsentido, es la locura y él habla muchísimo de eso en toda su mitología, me parece bellísimo, 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 habla de estos seres primordiales, la gelatina primordial, la luz que viene, los colores que vienen del espacio y todas estas cosas que son, te decía, de estas criaturas antiguas. En Estados Unidos es uno de los mayores referentes a la hora de escribir terror, siempre se tienen, de cabecera está Lovecraft, yo creo que justamente, yo no soy muy partidario de poner a los clásicos en pedestales, no, yo creo que los clásicos se tienen que bajar del pedestal, los tienes que leer, tienes que aprender porque son referentes, después mandarlos al carajo y seguir adelante, entonces creo que Lovecraft debiera ser una lectura obligada para los escritores de ficción y de particularmente terror, incluso en México y después mandarlo al carajo y seguir adelante, pero creo que sí es un referente importante y para toda la banda que quiera saber cómo se construye la ficción, creo que eso es un gran ejemplo porque es muy, muy claro. Y estás por publicar un libro de noche, estás también lanzándote como escritor, eso también es algo que creo que vale la pena compartir. Pues sí, digo, no es ficción, algún día me gustaría, si tengo el suficiente talento, evidentemente, escribir algo de ficción, es un libro acerca de antirracismo, se llama Orgullo Prieto, donde no es académico, de hecho, cuando la editora Ángela Olmedo se me acercó, me dijo que había que escribir un libro, le dije, yo no soy académico, entonces me dijo, precisamente por eso, porque hay un tema que tú entiendes, que dominas y que es muy fácil de entender cuando lo explicas, entonces desde ahí quiero que cuentes el libro y está plagado de un montón de anécdotas personales, donde hablo desde experiencias personales, donde yo he sido el que ha ejercido violencia racista, como el que también la ha sufrido, porque es desde dos vías, si naces en una sociedad clasista, racista y machista, evidentemente, ejercerás machismo, racismo y clasismo y también lo sufrirás, yo lo hice pensando en las, los y les morrites, que puedan leerlo, principalmente para la chaviza, que lo puedan encontrar interesante y evidentemente pues cualquier otro adulto y cualquier otra persona que se quiera acercar es bienvenida a leer el libro y pues por ahí yo creo que les va, les va a mover cosas, yo creo que siempre todo, no puedes escribir cosas para dar respuestas, siempre tienes que escribir o actuar o construir cosas para hacer preguntas y creo que este libro los hará cuestionarse un montón de cosas. Pues se nos acaba el tiempo pero muchas gracias por estar aquí, qué placer conversar contigo. No, pues la verdad muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y pues a toda la bandita que nos ve. Sí, sí, pues qué ganas de seguir hablando de más libros pero bueno, recuerden que pueden vernos por TV UNAM y Canal 22, los esperamos el próximo episodio, siempre hay invitados de lujo, así que no se lo pierdan, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!